Seguimos con Alicia, la chegua, tremenda chegua, rubia, agárrate de ahí y no lo sueltes, eso es tuyo. Ya no pienso mantener este cariño. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me perdo el alma, me das la vida de placer y yo en mis dos manos sufriendo por amor. Y ahora resulta, y ahora resulta que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, si lo mejor de tu vida, no te escapa de las manos. Pero que es que entienda de junto con grandes dudas que hacer. Pero es que la mujer se somete a su hombre volando a nacer. Y yo estaba dispuesta a dar toda mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te merece. Y póngase esta beja, mi chulo, pa' que vea lo que cuesta la vida, pa' que valore de verdad de Dios. Ya no fijas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele y hasta disfrutas de hacerlo. Son más mil, eso no te quedé de dudar. A mí me dolió saberlo, y hasta tengo quien lo cuide. Pero quien te entiende y tú te comprende, así sabes qué hacer. Quieres que la mujer se somete a su hombre volando a nacer. Y yo estaba dispuesta a dar toda mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te amas. Y yo estaba dispuesta a dar toda mi vida.